¡Holi! ¿Cómo están? Nuevamente aquí con los vlogs la voy a bajar Porque escucharán musica Hoy es domingo, ya vamos para la calle Oigan, hoy me eché más agentes a mi maquillaje Disque No me gustó ya, a la mera hora Pero ya vamos para la calle Y ahí les grabo a ver qué hacemos Nuestro destino, acá va Sergio Me acabo de dar una mascarilla, la saqué Compramos varias nuevas en Me parece que las compró él en eBay Voy a ver si hay unos tenis que él quiere Que les voy a regalar por nuestro aniversario Nuestro aniversario aún es hasta el 19 de septiembre Pero son este No sé qué me estaba hablando Pero, ¿qué les voy a decir? Me parece que son tenis que como que se les va el stock rápido Entonces va a ir a ver ¿Qué les iba a decir? Y pues nada más Hoy quería ir a Liberty Park Ya hay mucha gente saliendo Con su cubrebocas Ya la gente está comenzando a salir Pero es porque, bueno Por ejemplo, en mi estado ya bajaron mucho las muertes Y los... Y las personas que salen positivos día tras día Y ya han bajado mucho los casos Entonces... Y aquí comenzamos desde hace mucho tiempo Y sinceramente, o sea, es un tema delicado No soy la mejor para hablar de esos temas Y estoy informada Y pues... La vida continúa Tenemos que aprender a vivir con esto Con nuestras reglas Sergio aquí en su carro trae un spray Que es para limpiarse las manos También yo traigo en mi bolsa Y así Pero pues tenemos que aprender a vivir con todo esto, amigos Pero, pues bueno No quiero tocar esos temas Porque yo sé que son muy controversiales ahorita Puede que a muchas personas tengan su punto de vista diferente Y claro, es muy, ustedes saben Es muy respetable Cada quien tiene su punto Y pues, este... Pues nada más, amigos No podemos estar encerrados Yo ya estuve encerrada muchísimo tiempo Hasta... Un poco deprimida Estaba sinceramente Estaba así como que... Sin ganas De hacer tantas cosas A pesar de... Y pues nada más, amigos Cuéntenme cómo han estado De verdad que las extrañé Pero pues todavía no me sentía lista para volver No me sentía motivada Sí me sentía tantas cosas que están pasando en el mundo Que sinceramente yo Yo siempre les voy a ser sincera En esos momentos Sí los malos comentarios me iban a afectar Y lo que hice fue autoproteger Me dije no No quiero estar escuchando esa mala vera por el momento Y ahorita que volví Ya Yo estoy en mi modo de antes Las críticas me van y me vienen Sí como que ya la molestan a veces Pero No es así que no puedas vivir con ellos Son... Tengo algo de tiempo aquí en YouTube Entonces estoy acostumbrado A las críticas Pues la gente Así es amigos Nada No voy a tener contento a todo el mundo A mucha gente le van a parecer Unas cosas de mi vida A otras no O a algunas personas Que no les parezca nada de mi vida Que tal vez les caiga mal yo Pero pues aquí sigan fieles Viendo los videos Y pues se les agradece Les digo Ya me siento mejor Yo sé que se requiere para hacer vlogs Y es Y uno de esos requisitos Es tener mucha paciencia Y tener mucho aceite en el cuerpo Para que los comentarios malos Se te raspalen Y claro También hay comentarios Que no te los dicen de la mejor manera Cada quien demuestra su educación A veces en los comentarios Haciendo groserías Y todo eso Que hasta eso No me quejo Cuando no subía videos Estuve viendo videos Otras chicas Otros vlogs Y pues me doy cuenta Que no hay tanto odio En este canal No tengo comentarios Pero Luego iban y me comentaban En Instagram Más Entonces Entonces yo dije Ah bueno Creo que no No tengo tanta Tanta gente negativa En mi canal Como otros canales Pero bueno Les digo Voy a ir por la pequeña Miren como no me quiero bajar Porque están pasando los carros No sé si alcanzan a ver De este lado de la puerta de Katy Pues ya aquí la volteé No le eché ganitas a peinarla No No, no, no Está sucio esto Mami Mira diles Oli ¿Cómo están amigas? Diles Oli No anda de malas Ajá Le eché ganitas a peinarla Ya le creció bastante El cabello Vean A ver si ahorita Vamos a Library Park Aquí tenemos Nuestros cubrebocas Y toda la cosa Uy el problema Que no traje No nos trajimos La carriola Porque me di cuenta Que está cerquita De aquí Library Park Es el parque Que tiene la vista A todo A todos los edificios De Nueva York Les iba a decir algo Oigan mi cabello Me quedó más negro A mí no me gusta El cabello negro O sea de tinte Mi cabello natural negro Si me gusta Pero el cabello de tinte no Bueno se me ve un poquito Muradito en el sol A ver si se lo hago en el sol Yo creí que era Más rojo Yo lo quería más rojo De lo que Lo tuve anteriormente Y pues Resulta que no Sergio me hace burla Me dicen que raíces rojas Y cabello rojo No mi hombre Me estaba haciendo burla Hace rato Yo dije Ay ya Pues ni modo Ya me equivoqué Y es que mire No me gusta Ir a A que me lo pinten Pero también no se me ve Tan mal Creo que a ver Voy a quitar la cámara Pues se me ve negro Pues ni modo Es que bueno Ahorita No Creo que ya comenzaron A abrir Las estéticas Pero no Sinceramente no voy a ir Si no iba Antes de la pandemia Por mis hijos Bueno pongo esas cosas A mis hijos Pero en realidad Como que Ni cuando tenía hijos Nunca me pinté el cabello En esos lugares Siento que me lo van a maltratar Experiencias de otras amigas Y pues Hasta eso Las cajitas Los tintes de cajitas Aunque luego no te queda El color que es Pero no te lo maltratan Tan feo O este No miren Ya entró Sergio Le miden la temperatura Antes de dejarlo entrar Y ahí tienen gel antibacterial Para que Se laven las manos Ok Muy bien Muy bien Eso muy bien Este que les estaba diciendo Ajá No te lo maltratan Tanto Puede que Que no te quede El color que tú querías Pero no te lo va a maltratar Tantísimo Es como que mi miedo Al ir a una A una estética Yo sé que hay estéticas Súper buenas Pero pues Yo luego aquí No conozco muchas Entonces mejor en casita Si estoy cómoda Y pues ya Aprenderé a amar Este color No También Sergio me dice Espera que se te caiga Porque pues ya ha visto Cuando me lo pinto A ver Espérenme Me están mandando Mensajes Mi baby Sí Ajá Me dijo que le tomaron La temperatura Antes de entrar Lo cual está súper bien Yo creo que si Entra alguien con fiebre Pues muy bien Que no lo dejen entrar Por seguridad De los customers De los De los clientes Y de los trabajadores Porque también los trabajadores Se exponen mucho De hecho Eso deberían hacer En los supermercados A lo mejor En muchos En el que yo voy No, nunca lo hicieron Y eso deberían hacer Aparte de que Es de ley Aquí ya es una ley A lo que leí Que debes entrar Con cubrebocas A lugares cerrados Por ejemplo A tiendas Entonces sí Les digo Poco a poquito Vamos a ir saliendo De esto Me sorprende Que en muchos Estados De aquí De Estados Unidos Como California Texas Se los digo Porque yo veo Muchas vloggers De allá Atlanta Me parece Creo que sí Este Ya están dejando comer Dentro De los restaurantes Aquí todavía No llegamos A esa fase Porque son fases Nueva York Me parece Que van a una fase Más avanzada Aquí en el Jersey Nosotros creo que Ya entramos A la tercera fase Y Nueva York Ya entró Desde cuando La tercera fase Que ya no requieren Bueno Ya abrieron Más cosas Hasta los playground Los playground Son Yo le digo El parque Pero son los lugares Donde están Los jueguitos Exactamente Yo siempre le digo Parque El parquecito De los niños Allá ya están abiertos Veo varias chicas Que hacen vlogs De allá de Nueva York Y amigas Que también tengo Que veo sus historias Que sus nenes Ya andan en el parque Y pues aquí todavía no Pero de todos modos Ay amigos Yo soy exagerada A lo mejor para muchos Van a decir Ay Mariana Pero ni te cuidas Y otros van a decir Ay Mariana Es bien exagerada Pero es que amigos Ahorita que se me enfermaron Mis dos pequeños Ay no Me espanté demasiado Que Katy Fuera a tener esto Gracias a Dios No Pero este Pero siempre O sea como que yo decía Y si esto Y si tal vez No sé No la vea Desinfecte algo Muy bien Ay Estoy aquí entreteniéndola Ya le di mi reloj No sé de poderme reloj Casi Porque yo creo que Ya se dieron cuenta Pero dije Tengo que sacarles Provecho Ya los tengo Aquí está mi pequeñita Ahí Ay que peñadita La mujer Por cierto Hoy me traje unas Plataformas No sé como la llaman Ustedes Oli gordita Elian viene aquí De este lado Diles Oli Esta mujercita Se cayó No pasa nada Siente Párate Ya ves No pasa nada No pasa nada No pasa nada boy no mientras los agujeros desamarrados no me traje cubrebocas pues había vacío este parque amigos y el cubrebocas sofoca alguien allá de aquel lado puso una hamaca y allá está la estatua de hecho se ve más cerquita de lo que se ve en nueva york creo que le hice un blog así hace mucho tiempo a ver cómo viene una bicicleta bueno no sé para dónde se vaya a ir esa bicicleta si viene por acá me hago más para allá nada más venimos a ver así como que para después planear y venir este y venir nosotros lo que me sorprende que el pasto pueden ver está un poquito quemado la cata ya se quedó dormida bien les voy a enseñar a alguien que está en la hamaca ya nos alejamos porque ahí venía alguien con una patina también hay alguien con esa hamaca que rico a ver no viene nadie está esa persona pero está más de seis pies de nosotros bueno les voy a grabar para aquí enfrente porque estoy segura que ustedes no quieren nada más estar viendo mi cara ni que les esté narrando lo que veo sino ver también pero si para yo hay un poquito más de gente así que me voy a ir de aquel lado está súper bonito pero si cuando vengamos nos traemos unas sillas veo gente con sillas lo bueno que hoy no está muy soleado y que le llame se traiga su bici y a lo mejor hasta la cat y su carrito pero no no cabería tanto es grande la cajuela del carro de serio pero aún así la bici y el carrito de cat y no creo que quepan como tal miren ahí hay lanchas porque a ver si nos acercamos a las muestro haciendo como carreras de lanchas que padre y una vez yo allá en morelos en teques por cierto fuimos con unas amigas a nadar y nos subimos a una de esas lanchas no moto no sé cómo se llama como tipo motonetas pero de agua sergio se quedó con la nena porque donde nos estacionamos nada más son como que es un minuto un límite de 10 minutos así que este porque la nena está dormida y no traemos carrera les digo nada más como que pensamos vamos vamos o no vamos dejamos a ver qué tal y otro día venimos ya más planeado pero qué rico pues tomando tu sana distancia yo creo que puedes volver a tus actividades de antes estamos llegando aquí a la orillita del agua que rico la grisito comienza a correr más fuerte pero a ver les voy a grabar para que ustedes vean a ver si no me canso no son tacones súper bajitos yo no sé andar con tacones muy altos que cruzar porque no pase gente vamos más por allá porque hay una señora asentada la gente está así pero esparcida tomando su distancia a todos no acercándose los unos con los otros voy a para allá no se alcanzan a ver están súper lejos pero ya está como barquitos esos tipo lanchas agua lanchas no sé cómo se llamen qué rica el agua y aquí las piedras está la libertad de qué lado están los rascacielos de aquí de nueva york qué bonito ya está allá de aquí el carro de ese blanco ustedes no creo que lo vean aquí los dejo con esta vista qué pasa te quieres meter al agua no que te vas a meter al agua no está permitido meterse acaso ves a alguien metido ahí no verdad ya llegamos a regreso yo creo que ya pasaron más de 10 minutos y me alejé me tomé unas fotos y lian me tomó algunas vayan a instagram para que las vean está súper bonito aquí siento que de noche ha de ser porque nueva york si alguna de ustedes algún día piensa venir a nueva york a conocer nueva york tienes que conocerlo de día y de noche son dos vistas muy muy diferentes me tomó unas fotos súper bonitas bueno lian me tomó unas me gustaron creo que me toma mejores fotos lian que su papá de hecho y miren podíamos traer una pelota por allá están jugando con la pelota está vacío aquí yo sé que muchos de ustedes se preocupan por por cariño a nosotros pero no se preocupen estamos tomando nuestra distancia pero ya que padre a ver si todavía planeamos y hoy está el clima perfecto está fresco bueno ha de ser porque aquí corre la brisita y no se siente tan tan este para acá papá de este lado no se siente tan tan caluros lo que siempre se pone es el pasto que se ve como el café como quemado miren aquí les voy a enseñar para que vean miren qué bonita vista los rascacielos ahí me alían caminando dato curioso este edificio que ven aquí este es el más grande de todo no estoy segura si de todo estados unidos si mi amor están jugando raquetas si de todo estados unidos o nada más de nueva york es el que pusieron en donde estaban las torres gemelas yo recuerdo cuando se cayeron las torres gemelas que estaba súper chiquita yo sergio ya vivía aquí en estados unidos desde ese tiempo así que pues nada más amigos desde cuando yo quería venir aquí e íbamos a venir pero pero con todo esto que pasó pues nos encerramos y toda la cosa y me parece que cerraron todos estos lugares miren qué bonito árbol ahí está el señor de somaca yo quiero una por cierto qué rico estar ahí acostado y ya allá está y el carro y alguien ya corrió con su papá seguro la cati sigue bien dormida miren ahí hay banderas de los estados de estados unidos me parece yo les quería grabar hace rato qué pasó ahí el que es el tren creo yo creo que es como un tren un subway un metro pero mi cámara decía que estaba porque no tenía batería ya estamos aquí miren vinimos a un restaurante que se llama victorios a recoger comida italiana porque no sabíamos qué comer les dije lo que sea yo ahorita como lo que sea y oigan me está doliendo mi garganta y mi oído también me duele así como que esto cuando paso yo creo que ahora como ya sea ya sea gracias a ellos ya están bien los pequeños me están pasando eso a mí y este pero pues ni modo a ver si creo que mi cuñado o o Emmanuel tienen amoxicilin bueno amoxicilin la cosa se llama a ver si me regalan algunas porque si no no quiero enfermarme y estar bien mal de mi garganta pero si siento que me raspa y pues ya ven los niños de ellos se enfermaron y pues yo también y pues prácticamente no he salido más que hoy y eso tarda y les digo hoy este puedes andar en la calle tomando tu sana distancia alejándote de la gente y pues no pasa nada pero bueno amigos me gustó haber ido a donde fuimos ya como que me di unas ideas para después regresar y ya ver más o menos qué traer miren les voy a enseñar el restaurante por si alguna de ustedes lleguen por aquí se los recomiendo está aquí en Belleville es este restaurante si encargan de ahí pídanse unos raviolis de lobster de ¿cómo se llama? langosta, langosta es que lobster, langosta como que suena parecido ajá y están súper ricos también Sergio pidió unos mozzarella sticks para Liam y para Katy y no sé qué más este calamar y frito y no sé qué tanto más miren aquí mi brasier cayendo, no sé, siempre oh miren este carro así entró, hace rato uno no podía entrar y Sergio ahí estaba es que no me, yo le dije te estacionaste muy para acá no, pero miren, qué bueno las mujeres somos así, nosotros nos aventamos, no metemos es mujer la que va manejando no, no está muy pegado por acá yo creo que estaba más grande el otro carro pero pues nada más amigos, nada más así ya no sé ni qué platicar, ya me desacostumbré a hacer vlogs y se me olvida en momentos grabarles pero pues si los vlogs están muy cortitos disculpen pero ya saben y pues nada más voy a echarle ahí ganitas espero que les guste el contenido y pues nada más, nada más no, ya me di cuenta que todo el mundo todas las chicas que hacen vlogs son iguales pues en casita encerrados muchas ya andan saliendo como yo también estoy comenzando a salir un poquito a los parques abiertos obviamente este para ir para atrás, para grabarles algo diferente y también para nosotros salir ya viene ya Sergio con toda la comida le voy a ayudar ya tiene tiempo que llegamos aquí a la casa papi va a ganar el teléfono, por favor pero hay un relajo hay un relajo me voy a venir a limpiar la cocina porque llegamos y les iba a mostrar la comida y no quise agarrar la cama porque dije, me lavé las manos un montón de veces en lo que saco las cosas las desinfecto bueno, los platos alrededor y todo eso por la comida ya investigué por la comida no sé no se transmite ese virus este, ¿qué más les iba a decir? ay, pues no quería agarrar la cámara ya me lavé las manos ya me lavé las traigo súper resecas un montonal de veces para volver a empezar a lavar dije ya para no agravarles pues más que nada pero pues nada más lo bueno que Sergio trae yo también, miren aquí les voy a enseñar es que si me vengo de este lado ayudando con una de fuera creo aquí en mi bolsa traigo traigo varios de estos eh geles desinfectantes también Sergio trae en su carro algunos para para desinfectar después de ay, viene la pequeña ya voy a alzarla y pues espera ya por cierto vayan a seguirme en Instagram porque ahí les publiqué unas fotos que me tomó Liam y otras que me tomó Sergio también Sergio subió una foto a su Instagram oigan mi cabello súper negro ni modo ni modo pues ni modo ni modo oigan también me maquillé un poquito pero esta vez sí creo que me maquillé mejor con los dedos que con las brochas que seguiré maquillándome con los dedos mejor pero bueno nos dejo un poco voy a limpiar aquí eh la sala está un poquito hay algunas cositas que tengo que quitar bueno vamos a ver si le decía a él que la otra semana vayamos a ahí mismo aquí a Liberty State Park se llama que es un parque que está ahí enfrente pero va a estar lloviendo hoy también o sea lo bueno que nada más fuimos a ver como habíamos ido a esa tienda que él quería ir este estábamos a 11 minutos de ahí 8 o 11 minutos entonces le dije a él vamos a ver nada más a ver qué tal si qué tal está cómo es la entrada y todo eso para que la próxima vez que vayamos pues ya vayamos con con este conociendo cuáles son las entradas si es que cobran no cobran obviamente es gratis pero pues ustedes saben uno nunca sabe ajá y este ya pues fuimos y le dije me voy a bajar a ver nada más ya se me ha dado la vuelta le dije no yo quiero bajarme a ver a ver qué tal y pues me bajé con Liam porque la Katy ya estaba dormida y todos modos no llevaba yo la carrera pues no pensábamos yo quería de hecho ir a Target a comprar algunas cositas bajarme yo sola o si acaso me bajaba con Liam que él sí se deja la mascarilla Katy no o si le digo no toques él no toca pero pues la Katita aún no si la subo al carrito va a querer ir agarrando todo y pues a ver si no esta semana la otra a ver si vamos o si es que cambia cambia el el pronóstico del tiempo vamos esta semana ya le dije a él que compremos un tent una como no sé cómo lo llaman como una casita como para que no nos pegue el sol llevar una cobijita llevar unas sillas como las que tengo allá afuera creo que aún no les he grabado pronto las van a ver en otros vlogs ya que cuando baje a poner el pastito este y pues a sentarme un rato con los pequeños y a ver si creo que es que todavía no va a ser tanto calor suficiente calor para ponerles una alberquita todos modos no quiero ponerles una alberquita por lo mismo que Katy apenas se enfermó de su oído de hecho eso me preguntaron si había ido a nadar pero pues no así que pues nada por el momento los voy a dejar no sé si hasta aquí los voy a dejar el vlog si es así gracias por estar nuevamente aquí gracias por disculpenme que ando un poquito así como que penosa porque me acostumbro a hacer vlogs como que no encuentro que platicarles pero pues ahí con el tiempo ustedes denme chancecito denme chancecito para volver a agarrar este hilo de los vlogs pero bueno les dejo quiero poner un poquito de música para enfiar aquí la mesa tengo ganas de ese pipí y pues nada más nada más eso fue todo no olviden suscribirse y pues gracias porque a pesar de que dejé de hacer videos muchas personas siguieron suscribirse al canal muchas gracias bienvenidos espero que este canal les guste las invito a mis demás canales de cocina de belleza y a seguirme en instagram o en facebook por ejemplo en facebook ahí les comparto cada que ya subí un video ya pueden comentar porque no tenemos comentarios en este canal el tío youtube tiene muchos meses que no lo he escrito espero no los no los regrese pero no creo no creo que no los regrese así que pues nada más eso fue todo bye